hola a todos aquí TORI22380 continuamos con The Last of Us masterizado y vaya con el capítulo anterior tuvimos que enfrentarnos a varios chasqueadores acabamos con la zona del metro y llegamos a lo que sería una especie de museo tenemos que ir en dirección si no me acuerdo mal al ayuntamiento y tuvimos bastantes peleas interesantes de sigilo contra chasqueadores excepto una que tuvimos que salvar a élites que lo estaban pasando mal y tuve que ayudarlos tenemos que continuar tenemos que ir al tejado nuestras compañeras se han ido por aquí pero antes siempre hay que hay que revisarlo todo si me caigo por aquí fail seguro vamos allá tenemos que cruzar tenemos que cruzar aquí no ahí está ese es nuestro edificio sí ese ahí pero quiero mirar antes que hay por la zona por favor normalmente en espacios exteriores cuesta mucho encontrar algo bueno vamos ahí hay otro tablón supongo que también servirá muy bien ten cuidado cuando subas porque está un poco bueno es lo que te esperabas no lo sé pero vaya menudas vistas venga por aquí venga ya casi lo tenemos concéntrate a sus órdenes pero que le pasa se supone que por ahí tendría que haber luciérnagas ¿no? hace mucho que no me encuentro ningún colgante de luciérnagas le decía ¿ Bing o lr mano? leник es el y 6 y 7 7 8 8 9 9 12 Órdenes Así se callan Patrulla la zona del encuentro Asegúrate de que no hay presión militar Antes de mover a la chica hasta el siguiente refugio Asegúrate de que esté bien alimentada y sana Su seguridad es de vital importancia Madre mía que pinta tiene Bueno, pues entonces Supongo que Por aquí vivo yo No, no hay nadie por aquí Pero esto me da Muy malas pinas, ¿sabéis? O sea, yo creo que Que algo va a pasar aquí No, no, a ver, no he jugado, no lo he visto, pero En estos juegos Cuando más piensas que estás ahí A salvo Mientras siga ahí No sé nadar Mira, por la derecha parece que no cubre Sígueme Uf, qué mal rollo, tío Me alegro de que Marlene os contratara ¿Qué dices? Sé que os pagan por esto, pero Os intento dar las gracias Sí, claro Madre de Dios Tío, me da más rollo cuando no veo lo que hay lo mejor por debajo Con este agua tan verde Vale, ellas tienen que ir por ahí Pero vamos a investigar Me han colgando de luz y o nada Vamos a ver Melinda Davison 214 Sí, claro Aquí en el agua Vas a ver lo que yo me sé Es un pato Aquí no hay nada Y si lo hay está muy bien escondido O sea que No voy a hacer nada Vale, puerta principal Miremos laterales Por si acaso Porque necesito Necesito dagas Estoy a cero Y como me venga un chascador Ya estoy muerto No No, no ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué haces? Dios Quizá Quizá tengan un mapa o algo que diga dónde se dirigían ¿Hasta dónde vamos a seguir? ¡Hasta dónde haga falta! ¿Dónde tenía en el laboratorio? No lo dijo Solo mencionó que quedaba al oeste ¿Qué hacemos aquí? No somos así ¿Y cómo somos? ¿Cómo soy? Sé que no eres así ¿En serio? Sabes que somos lo peor, Joel Y lo somos desde hace mucho No, somos supervivientes Es nuestra oportunidad ¡Se acabó, Tess! Lo intentamos Volvamos a casa No Yo no me muevo de aquí No iré a ninguna parte ¿Qué? La suerte no siempre nos iba a sonreír ¿De qué estás hablando? No me... No me toques Mierda Está infectada Lol Enseñamelo No pretendía ¡Enséñamelo! ¡Dios! Vaya, ¿no? Trae ese brazo Hace tres semanas A mí me han mordido Hace una hora Y está peor ¡Esto es real, Joel! Tienes que llevarla con Tommy Solía estar con esta gente Él sabrá dónde ir No, no, no Esa era tu cruzada No voy a hacerlo Sí, que lo harás Mira, hay razones suficientes Como para que te sientas en deuda conmigo Así que llévala con Tommy Mierda Han llegado Mierda Puedo retenerlos, pero tenéis que correr ¿Qué? ¿Quieres que te dejemos aquí? Sí No vamos a dejar No me convertiré en una cosa de esas Vamos Póngelo fácil Lucharé No, vete Vete de una vez Lo siento, no pretendía esto Muévete Dios, qué pena Sabemos que estáis ahí ¡Soltad las armas y salid con las manos en alto! ¿Pero qué? No puedo creer lo que hemos hecho Alto La hemos abandonado ¡Alto! No te separes de mí Hay que moverse Me falta sujeción para hacer Para hacer dagas Necesito dagas Vale, hay dos opciones Derecha o izquierda Como no sé bien Me parece que por aquí está cerrado Por tanto izquierda Venga Iremos arriba Probablemente podamos salir desde ahí Ya, seguid avanzando Objetivo neutralizado Habrá acabado con dos de mis hombres Recibido Vosotros Recibid la puerta Vosotros conmigo Vale Hostia, ha muerto Pronto estarán aquí No hay nada Vámonos Vámonos Que van a llegar Vámonos Vámonos ¿Esto qué es? Nueva casa Oh Mola Pero espérate Vale, esto ¿Qué hacemos? Joel Lo tengo Comprueba la casa Tú Mira ahí abajo Vamos Muéstrate Va Tengo uno ahí Tengo ahí otro Tengo ahí otro Tengo ahí otro No he ido tan mal No he ido tan mal El problema El problema es que tengo esta puerta de aquí Tengo ahí otro **Trumpäen La Ventura He Ha 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 Vale Hay otro Va por ahí Vale A ver si tienen munición Vamos a coger Si porque tiramos El ladrillo Quédate conmigo Venga No tiene toda la pinta De ser por aquí Pero Hay que coger cosas No, habrá que bajar Para salir de aquí A no ser que se vaya de azotear en azotear Entonces vamos a revisar Bien esto Bien Y de aquí ya está Porque el otro Es un ladrillo Es una botella Pues no me han soltado A pena munición No No me han dado nada ¿Qué hacemos? Joel ¿Cómo vamos a salir de aquí? De acuerdo Vamos a ir por ese salón Agáchate No sé cuántos más hay Por ahí Hay mínimo dos Hostia Por ahí Por ahí va alguien Mínimo uno Dos Tres Hagamos Hagamos Estás tocando la moral ¿Sabes? Todavía no Todavía no Hay uno o dos Fuera Se queda otro, ¿no? Fuera 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 Busco yo por aquí Joel, ahí está la salida La veo A la uno Joder, joder, joder Joder, voy avanzar ¡Fuera! 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 Dios mío Tremendo Tremendo Voy a aguantar Voy a aguantar a ver si... Ahora que han muerto estos. Ahora puedo revisar la zona bien. Es así que me puedo curar. Iba a usar una, pero... Es que si ahora me puedo pasear por aquí... Que no hay nada. Es que no hay nada. Es que es triste. Pues vámonos de aquí, pero... Menuda decepción. No se ve por ahí. Tampoco. Nada. Pues si no, vamos para aquel agujero. Que hay aquí. Otra vez metro. Madre mía. ¡Dios! ¡Agáchate! Sin objetivos. Repito, sin objetivos. Hay un soldado para allí. Mantener la posición y esperar repuestos. Vale. ¿Cómo coño puedes respirar con eso? No te mentía. ¿Los has visto? No, está vacío. No he visto nada. Yo voy por ahí. Mira por ahí. Pues estoy tocado. Ok. ¿Qué tienes? ¡Ah! 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 ¡Joder! ¿Dónde cojones estás? ¿Dónde coño están esos tipos? ¡Mierda! Y ahí no hay nadie más, ¿no? ¡Guau, tú! ¡Qué más rollito por aquí! A ver, necesito cuchillito, necesito... Vete, vete, vete... Vete porque todavía tengo miedo por aquí Necesito dagas, necesito... Necesito vaticín... Es que no hay nada... ¿Se escuchan ranas probar? ... 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 Pedazo de susto me han metido, o sea que... ... 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 Se nos ocurrirá algo. ¿No sabes nadar? ¿Y si te haces caballo contigo? A ver, sígueme. Si no sabes nadar... Vale, puedo sumergirme. Supongo que tendrá que ir por ahí. Pero es que... no, no. Es que no hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Por aquí. Pero no sé cómo sacar a... No sé por ahí. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Vale. Tu contrato es un tipo llamado Frank Es como el que he estado comerciando en el exterior Quiere entrar en la zona de cuarentena de Boston Encuéntrame con él en la salida del metro de Park Street Donde el ayuntamiento Te has junto a un visado de los papeles de la zona de cuarentena ¿Qué te parecen? ¿A que están bien? Ten cuidado ahí abajo Algunos de mis otros hombres informan de la presencia de chasquedores y acechadores en la zona ¿Dónde de coño está este tío? Llevo dos horas esperando y sudando como un cerdo No dejo de ver sombras que se mueven por todas partes Como si fueran a lanzar sobre mí en cualquier momento Le doy 15 minutos más y me vuelvo Bueno, pues entonces en teoría yo creo que por aquí, ¿no? No me dejaréis aquí, ¿no? ¿Ale? ¿Ale? Vale Pues entonces Aquí en la ociérnaga Sí, en la ociérnaga Pero No hay nada más No hay nada más Callejón sin salida Vamos aquí Vale Vale, tengo que buscar Tal vez podamos usarla Pues a ver ¿Cómo subo aquí? Mira Aquí vamos Sube ¿De verdad? Eli Vale Lol ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? Buena chica La tengo Nos vamos De aquí Había dicho que había escuchado chascadores Y había escuchado también Corredores O sea que Yo no lo tengo del todo tan claro Porque si son chascadores Yo no tengo Para esquivarlos Oye Mira Lo de Tess No sé ni qué Te voy a explicar qué haremos Nunca hables de Tess Nunca Nos guardaremos nuestras historias Para nosotros Segundo No le cuentes a nadie Tu estado Pensarán que estás loca O te matarán Y por último Harás lo que te diga Cuando te diga ¿Está claro? Sí Repítelo Se hace lo que digas Bien Hay una ciudad Hacia el norte Y hay un tipo Que me debe favores Tal vez nos pueda conseguir un coche Vale Movamos el culo Allá vamos Sí Será más rápido Atravesar por aquí ¿Qué? Nada Es que Nunca había visto algo así Eso es todo ¿El bosque? Sí Nunca había paseado por el bosque Mola bastante Es un buen momento Para dejar el capítulo aquí ¿Qué crees gente? La verdad que capítulo interesante Pobre Tess Tess ha muerto Ya se notaba muy interesada Con el tema este Esperemos que Todo salga bien La aventura Por el bosque No olvide un sitio Que vaya mucha gente Es un placer estar con todos vosotros Aquí Tori22080 Nos vemos Muy pronto